Nos vamos directamente al municipio de Tula de Allende, pues tras la reciente visita de trabajo del presidente de Tula, Jaime Allende González, por más de 10 comunidades, se anunció que el gobierno municipal cerrará el año 2014 con más de 500 obras concluidas. El alcalde Allende visitó la comunidad de Teocalco, donde supervisó los avances de la remodelación de la Plaza Central, donde se invierten 3.5 millones de pesos en un proyecto de rehabilitación integral en el que se aplican recursos provenientes de programas federales, según informó el propio Edil. La Dirección de Obras Públicas indicó que en la plaza se realizan labores de nivelación y que ya se comenzó a construir el foro desde el que se pretende detonar la actividad cultural en la zona, además de que ya quedaron delimitadas las áreas verdes con avances satisfactorios. Recientemente, el Ejecutivo local desarrolló una nueva estrategia en la que de manera sorpresiva llega a las comunidades para supervisar trabajos en obra pública y donde tenemos la presencia de los beneficiarios, que de manera espontánea salen de sus casas y sus comercios, nos manifiestan necesidades y hay hasta agradecimientos, que no deberían ser, pues los resultados solo obedecen al cumplimiento de nuestra responsabilidad. Por otra parte, en San Andrés se comenzarán trabajos en una calle que el Ejido nos demandó y que nos ha implicado a ellos y a nosotros una inversión muy importante. Allá mismo fuimos al centro de salud donde se construye un bardeado de importantes dimensiones. Se terminó el techado de una cancha que servirá como salón de usos múltiples en Iturbe. En el llano continúa la pavimentación de calles entre varias obras más y en todas mantenemos puntual supervisión. Así concluyó Allende González.